Música Me da mucho placer, a veces por ahí capaz que los mismos periodistas no me preguntan eso pero des en cuenta, estoy haciendo un espectáculo en Punta del Este donde nunca se hizo una extravaganza, se está haciendo allá en el Enjoy donde es un mega espectáculo y un mega espectáculo acá en Carlos Paz hay uno en otro país y otro en Argentina, eso es maravilloso imagínate como estoy yo, estoy feliz, estoy flotando, viene mi hijo, todo viene, mi perfume Vas a ser papá de un ariano, ¿sabés algo de los signos? No, de los signos no sé nada, solo sé que soy capricorniano y que tenemos carácter de mierda pero de los signos no sé mucho Y esto del alma de grande, ¿de dónde sale Flavio para Mahatma? Sale de montones de cosas personales, de que creo que es necesario en mi caso hacer un espectáculo donde tenga un cierto mensaje si bien capaz que después te termino haciendo como hice ya un espectáculo erótico pero me gusta también arriesgarme a cosas que no son todos los, no hacer todos los días lo mismo salir del lugar de confort y poder hacer algo que lleve un poco a la sensibilidad y me parece que está buenísimo porque así lo acepta el público y salen, veo un montón de gente llorando siempre y eso está bueno porque es una emoción, no de tristeza, sino de linda, de algo nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!